Marino y la pelota recibe, controla, pelota en profundidad para que gane la cuerda, Rosales se frenó, no puede el rival contra él, Rosales, Marino! ¿Tuvieras definido a... sí, mi querido Beto Alonso? Muy buena jugada de Rosales, enganche y define muy bien Marino sin puntería. Ataca Rosales, se lleva a dos por el camino, llegó, penal, Silvani, gol! Gol de Newell, Silvani, Newell's 1, Racing 0. Impresionante lo de Rosales, lo deja solo para que venga el cookie Silvani de atrás y pueda convertir sin ningún tipo de problema. Newell's gana en Avellaneda, un acero con una gran jugada de Rosales, una definición perfecta de Silvani. Tiro libre para Racing, se prepara la gata para poner el empate, llega la gata, hizo una preparada, Rimoldi! Ataca Racing, Lissandro Manomano, lo puede con el domingo, se trae a Lissandro, le queda el empate a Lissandro, López! Palos al córner! De zurda le dio Beto. Sí, le da de zurda, el arquero que se da vuelta, que nunca hay que hacer eso, y la pelota le pega en la pierna izquierda y se va al córner. Busca el empate Racing, presiona el equipo del Pato Filiol. La réplica de Newell's ahora, el gran patiño, mete un taco fenomenal, lo pudo Pinola. El movedizo Rosales, parece espectacular de Rosales, que va a penal. Silvani, gol de Newell's! Otra enorme jugada de Rosales, que le habían hecho penal, no se dio por vencido Silvani, lo dieron por penal los jugadores de Racing, me parece en esto. 2-0, gana Newell's! Y extraordinario lo de Rosales, se equivoca el defensor de Racing, que pareció a él solo haberse cobrado el penal, y bueno, y define sin problema a Silvani. Error de Martínez, 2-0, gana Newell's, no lo puede creer el Pato Ubaldo. Ahora profundiza Racing, Mariano! ¡Vamos! La respuesta de Newell's, un ataque más con la Gata Fernández, que la va a tirar cerca del área. Arriba el arquero, dominó, no la pudo controlar, llega Rimoldi, es penal, se la va llevando Mariano, pegó en Domínguez, córner. Fue penal, Beto, ¿qué hizo el arquero? Error, porque hay que sacarla con los puños. La dejó ahí, bueno, y se lo lleva por delante el jugador de Racing, no sé, dudoso. ¿Para dos ahí, penal? No sé, porque no lo deja pasar al jugador de Racing. Es interpretación pura del árbitro, de Valdasi, es corriente. Gana Newell's, 2-0, y Racing no puede hacer un gol todavía. ¡Un abuelo, un juego en la cadena! 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 Un partido no puede con él, está cortinando el camino. Rosales, la hizo Mariano, Rosales va el tercero, lo liquida Patiño... ¡Oh, Cuenca! Le queda incómodo a Marini Y la va sacando finalmente Martínez Beto Sí, es una jugada otra vez en profundidad Patia sobre el cuerpo del arquero Y muy bien el arquero estuvo en achicar Ahora Rimoldi Coloca al centro Rimoldi Controla a Lisandro Gol Gol de Racing Lisandro López achica las de ventaja Racing 1 News 2 Golazo Golazo porque la frena con pierna derecha Y la cambia con zurda Y la clava en un ángulo Golazo Como si fuera el Beto Alonso Definió en el ángulo En otras épocas Ataca Racing buscando el empate Mirá Osevique la frena Uno de los mejores de Racing es Lisandro López Buscando la falta Le queda para el chileno Miró, se vitro Demate de Lisandro Apenas afuera Otra muy buena jugada Sí, aparte es el jugador Que complica permanentemente Al fondo de News Busca una variante News lo va a liquidar ahora Rosales Pide pista en la derecha Ruiz vino Rosales Le queda ahora para Marino Frenó Marino Hasta el tercero Llega Marino Cuenca Se perdió del quiero del partido En este instante Marino Sí, le pega Engancha muy bien Pero le pega al piso Muy bien el arquero con la reacción Busca el empate Racing Desesperadamente va el colombiano Orozco Lisandro Palos Otra vez el jugador más importante de Racing A esta vez de cabeza Falta poco para terminar Pero lo quiere liquidar Perdió el pelota profunda a la derecha Para que llegue por allí A darle finalmente Marino Uno de los mejores Marino Rosales Trabesanio Si no lo hizo acá Beto difícilmente llegará al tercero Ni él lo puede creer Una jugada Levantó la cabeza Marino muy bien Y le pega con la puntita del pie Que se le fue un poquitito arriba Sufre el pato filiol Y Racing buscará con este balón parado De Mariano Lisandro Gravinsky GOOOOOOOL 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 De Racing Empató cerca del final Gravinsky de cabeza Que no lo grita por respeto a Newell Newell 2 Racing 2 Ahí está Otra vez ganó de arriba a Lisandro El mejor jugador de Racing Cuando no se puede cabecear al arco Hay que bajarla para un compañero Y entra Gravinsky Y pone el 2 a 2 Final y empate en Avellaneda Racing 2 Newell 2 Gran abritraje de Valdazzi Las figuras Rosales Marino Y el Racing Lisandro López Dale saludamos ahora Ahí estamos todos juntos Dale, dale Dale, dale